Con esta esperanza pues, que nuestras almas estén unidas a aquel que es fiel en sus promesas y recto en sus juicios. El que manda que no se mienta, con mayor razón no mentirá. Porque nada es imposible para Yahweh, excepto el mentir. Eso me gusta tanto. Pero esto es como lo que he mencionado en otras ocasiones, depende desde el punto de vista que se vean las cosas. Porque desde el punto de vista de Yahweh, él es todopoderoso, claramente, porque solo lo verdadero existe. Pero si lo vemos desde el mundo en el que existe la mentira, Yahweh no puede mentir. Entonces no es todopoderoso. El todopoderoso sería Lucifer, porque ese puede hacer mal y bien. Es todopoderoso. ¿Sí me explico? Yahweh no puede hacer mal. Entonces es como si para el mundo estuviera limitado. Y por eso cuando una persona en este mundo solo trata de hacer el bien, la gente se aprovecha de ella. Porque lo ven limitado. Y si es que no se defiende, le puedo hacer lo que me dé la gana de... Y me ponen la otra. ¿Verdad? La fe en él se enardezca dentro de nosotros. Y comprendamos que todas las cosas están cercanas para él. Con una palabra de su majestad formó el universo. Y con una palabra puede destruirlo. ¿Quién le dirá qué has hecho? Como dice la escritura, ¿verdad? ¿Quién le dirá al rey? ¿Qué haces? ¿Quién le dirá qué has hecho? ¿O quién resistirá el poder de su fuerza? Cuando quiere y si quiere, puede hacer todas las cosas. Y ni una sola cosa dejará de ocurrir de las que él ha decretado. Bendito sea. Todas las cosas están ante su vista. Y nada se escapa de su control. Puesto que los cielos declaran la estima de Yahweh. Y el firmamento proclamó la obra de sus manos. De varias formas lo hace. Y una de ellas es a través de las constelaciones. Como ya he dicho, ahora está la constelación de Virgo. La Virgen de la cual vendría Mashiach. Y la Virgen de Israel. Está la constelación de Leo. Porque Mashiach vendría como León de Yahudá. La constelación de Tauro. Porque el último vendría como descendiente de Efraín. Géminis. Porque son primero y último. O los dos testigos. Libra. La justicia que viene. Que se conecta de hecho con el séptimo mes. Donde estaba la constelación de Libra. Por las fiestas del séptimo mes. Y etc. En sí, cada constelación. Que son bastantes. Además de las doce por las que pasa el sol. Cada constelación revela una parte del plan de Yahweh en esta tierra. Por eso es lo que dice aquí. Dice. Y el firmamento proclamó la obra de sus manos. Un día da palabra al otro día. Y la noche proclama conocimiento a la otra noche. Y no hay palabras ni discursos ni se oye voz alguna. La revelan. Están constantemente revelándonos del Padre y de su plan. Pero nunca escuchamos una voz. Y de ahí la importancia del intelecto. Para poder interpretar diferentes tipos de comunicación. Además de simplemente lo obvio. Que ahí también eso es lo que debería uno entender. Porque obviamente lo que hablamos ayer. Uno desearía que Yahweh le diga todo así. Eh, mi chiquito vaya por aquí. Eh, no. Como esa no. ¿Verdad? Así. Entonces uno facilito. ¿Verdad? Pero en ese caso ¿dónde estaría la prueba? Como le decía. Es como ir a un examen y que el profe le diga. Esa es la B. Esa es la A. Y no aprendió nada. ¿Para qué le hizo prueba entonces?